En el Día Internacional del Riñón, la doctora Lourdes Cabrera señaló las tres principales enfermedades que provocan la incapacidad de los riñones, que son los filtros eliminadores de toxinas que genera el cuerpo humano. Mencionó también que en la isla hay pacientes que carecen de estos dos órganos, los cuales ante la carencia de un centro de donación de riñones y demás órganos, acuden al Hospital General para someterse a una hemodiálisis que funciona como un riñón artificial. Mira, efectivamente aquí en el Hospital General es el único lugar en Cozumel donde tenemos un centro de diálisis y de hemodiálisis. Este es el tratamiento en el cual tienen que recurrir las personas cuando sus riñones ya no funcionan. Recordemos que los riñones son órganos importantes de nuestro cuerpo que son los que van a hacer la función de un filtro. Todas las sustancias que nosotros comemos, cualquier tipo de alimento, liberan ciertos tóxicos que es veneno. Estos riñones es su función eliminar estos tóxicos o estos venenos. No, no, centro de donación de órganos como tales porque la sangre también viene siendo un órgano, pero en específico de los riñones no hay un lugar. Por su parte, la encargada del laboratorio en hemodiálisis, Ángela Guzmán, resaltó la importancia de estos aparatos en pacientes que carecen de riñones. Es un riñón artificial, viene siendo la función que nosotros hacemos cuando vamos al baño. Los pacientes vienen tres veces por semana. Este riñón se encarga de depurar, de limpiar la sangre de toxinas y de líquidos que ya no pueden desechar el organismo. Sí, desgraciadamente no tenemos la cultura de donación en el estado y ello sería una forma de vida. Tenemos ahorita en la isla, solo en la isla que atendemos aquí en este hospital, 13 pacientes ya con hemodiálisis. No hemos parado, siempre hemos tenido ese flujo de pacientes. Para Canal 10 informó Jorge Cupul Imágenes, Julio May. No hemos parado, siempre hemos parado, siempre hemos parado.